Vamos a volver al Divin para recibir una invitada, ya te anticipábamos que iba a estar con nosotros. La tenemos aquí a Paula Beauty. Fuerte el aplauso, bienvenida. Bienvenida, Paula. Muy bien, Ari. Primero quiero agradecerle a todos por dar este espacio, que la verdad es que el mundo de la belleza hoy en día está creciendo un montón. Tuve la oportunidad de conocer a Clary como mi clienta y la verdad es que bueno, fue un honor, quedó hermoso, pero después de esto empezó un gran universo en Mendoza y bueno, creo que es un poco lo que queremos transmitir hoy acá. Claro, porque vos empezaste trabajando en Brasil y luego trajiste esta técnica acá. Totalmente, soy una argentina que hace 10 años se fue de Mendoza, soy oriunda de Mendoza. Hace 6 años me fui a Buenos Aires y ahí, soy formada en marketing, me llevaron a Brasil. Cuando empecé en el mundo de la multinacional dejó de resonar eso para mí. Y bueno, una de las cosas que hice fue meterme en este campo de la belleza, que para ellos es realmente enorme. Es uno de los países pioneros en estética y salud. Y bueno, me terminé enamorando, no era lo que esperaba y acá estoy, dejé todo lo que era el marketing, el mundo de las multinacionales, para empezar justamente con esto. Pero qué lindo descubrir así tu vocación, esa pasión, aunque sea completamente distinta, me encanta. Y además el mundo de la estética, de la belleza, si podemos llamarle, ha crecido muchísimo en los últimos años en cuanto a tecnología, ¿no? Cada vez son más impresionantes, más complejos estos procedimientos y vemos muchísimos que capaz que no terminamos de entender. Pero qué es lo que se ha hecho, de qué se trata, me lo podrá hacer, yo viste, surgen tantas preguntas y tantas incertidumbres. Y hoy vamos a hacer hincapié en esto que es la micropigmentación o microblading, capaz que se han encontrado con este nombre en las redes también. Totalmente, día a día muchos me preguntan qué es la micropigmentación y si es lo mismo que el microblading. La micropigmentación es la técnica de nosotros implantar pigmento en la piel de la persona. Esos pigmentos es muy importante aclarar que son pigmentos orgánicos o inorgánicos, hechos puntualmente por ese fin. Dentro de la micropigmentación tenemos múltiples técnicas. Está el microblading, que es lo que a las mendocinas las vuelve loca, que es el pelo por pelo. Y tenemos también el shadow, que es aquel sombreado que vemos mucho. Ese shadow se ve más en Brasil y no se ve tanto en Argentina. Hablando siempre de las cejas. Hablando siempre de las cejas. Y después tenés la micropigmentación labial y tenés la micropigmentación paramédical. Bien, perfecto. La paramédical es algo que se hace sin fines de lucro, por lo menos en mi caso. Y es lo que es la reconstrucción de mama. Cuando una persona tiene cáncer, naturalmente le sacan el mamilo. Y lo que hacemos nosotros a través de un tatuaje, si se quisiera decir, que es semipermanente, le reconstruimos de nuevo todo lo que es el mamilo. Y también lo haces en cejas y boca con gente, por ejemplo, que ha perdido el pelo. Totalmente. Hoy en día tenemos un programa que se llama Pay with a Smile, o Pague con una sonrisa. Y ese programa lo que hago es destinamos ciertos cupos por mes y justamente le reconstruimos la autoestima. Me ha gustado amarlo. Sí, es que me imagino que es... La seguridad. Súper importante también cómo te sentís, ¿no? Cuando ves a la persona satisfecha o que se siente mejor emocionalmente con tu trabajo. Es muy gratificante. Mucho. Me pasa mucho con las personas que tienen alopecia. Hay muchos casos en Mendoza que por ahí no se conoce. Hoy en día se está buscando una fundación para destinar tantos fondos como trabajo para ellas, de todo lo que se lucra hoy en día. Y bueno, tengo muchos casos de alopecia que las mismas personas vienen y te cuentan. Lo importante que es para ellas, más allá de las cejas, es no sentirse diferentes y no sentirse discriminados socialmente. Ha tenido un impacto muy lindo en Mendoza. Llevo tres meses, yo digo que son tres meses de tres años que vengo trabajando en el tema, pero el crecimiento fue enorme. La aceptación de la marca fue muy, muy linda. Y lo lindo es la conciencia de la persona. Logramos entender que lo natural era lo que atrae a la mendocina puntualmente. En Buenos Aires hay un alto público por labios. Una de las cosas que hago también en Paramedical es reconstrucción del labio leporino. Y bueno, honestamente la micropigmentación me encanta, pero mi pasión es el Paramedical. Qué bueno, me encanta. Claro, o sea, aportar este granito de arena para que esas personas anden con seguridad por la vida, ¿no? Que se sientan cero diferentes, que puedan tener esa seguridad. Y sobre todo, no hablando de la cara que es en nuestra carta de presentación, ¿no? Mucho. Y cómo puede influir un pequeño detalle que son las cejas para fortalecer el autoestima de una persona. Yo digo que eso es para bien y para mal. Al principio, esos cinco días, yo siempre les cuento a todo el mundo que nos agarra una crisis muy grande de identidad. Siempre que nos tratamos, por ejemplo, la nariz o nos tratamos las cejas, estamos hablando de nosotros. De una personalidad que nosotros la atraemos de un montón de tiempo. Puede no gustarnos nuestra nariz, puede no gustarnos nuestras cejas, pero en el momento que las cambiamos es un shock de personalidad. En donde te ves al espejo y decimos, Clary, vos. Sí, no, los primeros cinco días. Era patrón. Era que hice. Con el tema de las cejas, porque claro, yo con Paula me hice la micropigmentación de cejas y sí, los primeros días. Decís, ¿quién soy? ¿Quieres esta? ¿Quieres esta señora? ¿Por qué hice esto? ¿Qué hicieron con Clary? No, pero sí. Bueno, y me gustaría que vayamos puntualmente a cómo es el procedimiento. ¿Con qué se va a encontrar esa persona? ¿Qué es lo que vos le pones en las cejas? ¿Duele? ¿No duele? ¿Qué desmitifiquemos? Perfecto, vamos a ser sinceros. Cejas tiene casi nada de dolor real. Hay casos que hoy en día por tema de COVID o hipersensibilidad, podemos llegar a tener un poquito, pero la escala del 1 al 10, creo que os puedo decir lo mejor, es un 2, 3. Y eso que yo no tengo tatuajes, ¿eh? Claro, no. Es menos que un tatuaje. Realmente es muy tranquilo. En cuanto a cejas. Cuando nos encontramos con el cliente, lo que hacemos justamente es hacerle el formato. Lo más importante del rostro es entender cuál es el mensaje de la persona. Las cejas hablan mucho de nuestra identidad. Cuando las subimos mucho, sonamos arrogantes. Cuando las bajamos mucho, es una mirada triste. Entonces, lo más difícil para el profesional es entender expectativa realidad. Entender qué es lo que quiere transmitir la persona. Porque muchas veces transmitimos otro mensaje y realmente eso es la personalidad que uno lleva en el día a día. En cuanto a labios, es un tratamiento hermoso que dura 3 años. Yo lo tengo hecho en este momento. ¿Qué es colorcito? Es color. Los colores que yo utilizo son colores muy naturales porque me gusta que la micropigmentación sea algo que no se note. O sea, que te vean linda, pero que en realidad no sepan que te hiciste algo. Claro. El labio sí tiene un poco más de sensibilidad. No es algo que no lo aguantarían, pero tiene anestesia antes y tiene durante. Cosa que la de cejas normalmente no utilizamos anestesia. Y cuando hablamos de labio, no estamos diciendo nada relacionado con estas prácticas que son el ácido hialurónico. Nada que ver. Claro, no te cambia la forma. Hoy en día el labio te define los bordes. Naturalmente, cuando uno tiene una piel muy blanca, el borde es muy transparente. Entonces, da un efecto mínimo de volumen. Ajá. Sí. Pero no aumenta el labio como lo haría el hialurónico. Claro, exacto. Uno cuando muestra las fotos del antes y el después, muchas veces confunde y piensa que sí, que te queda hinchado. Pero es propio del procedimiento, 24 horas después solo queda el color. Perfecto. Y en las cejas se rellenan todos esos huequitos que por ahí tenemos, ¿cómo es? Se rellena, en realidad en las cejas hacemos un prototipo de cejas con un lápiz dermatográfico que es justamente para esto. La persona valida lo que estamos haciendo, la sentamos, le preguntamos. 20 minutos antes me paso charlando un poco con ella, me cuenta cuál es su historia, qué es lo que quiere, qué le significa la ceja a ella. Y una cosa muy loca es que somos asimétricos. La de izquierda y la de derecho lo tenemos uno más arriba que el otro. Entonces, ¿cómo hacerle entender a la persona justamente que no es la micropigmentación, sino que es uno? Claro. Una vez que ese proceso se hace, uno avanza, pero si la persona no tiene seguridad, en mi caso yo prefiero decirle, anda a tu casa, pensalo y vuelve. Yo creo que antes que lucrar con la persona, lo más importante es la seguridad de ella, porque eso va a desencadenar en una crisis emocional de ella. No, es que de eso se tratan estos procedimientos, al fin y al cabo, de ir y sentirse bien con uno mismo. Obvio, es un proceso ambulatorio, me imagino, o sea, no es nada complejo para que la gente se pregunte en su casa. ¿Cuánto dura? Labios duran una hora y media y cejas duran dos horas. Ah, súper breve. Es muy rápido. El soporte viene después, los cinco días en los que las personas empiezan en crisis, de qué me dice, qué me dice, qué me dice. Pasado esos cinco días ya, el mundo es feliz. Está perfecto. Y capaz que muchos se están preguntando, ¿y qué diferencia hay con un tatuaje? Porque esto es temporal. Es temporal. Nosotros tenemos tres capas principales de piel. Nosotros vamos a ir a la segunda capa, que es la dermis papilar. Y en esta capa lo que tiene, tenemos subcapas, vamos a ir a la primera, que estaría al borde de la principal, y va a tener una regeneración celular muy constante. Es por eso que siempre digo que personas de 30 años tienen un efecto más corto que una persona que tal vez, como es mi público, un público de 45 años, es alguien que no tiene una regeneración constante. Entonces, en esa persona le puede durar dos años, en nosotros puede durar entre 8 y 12 meses. Bien. Y el tatuaje va un poquito más abajo. El tatuaje va una capa más. Ah, claro. Más profunda. Más profunda y eso se fija. Lo que tienen que hacer justamente para que no sea tatuaje es la presión de la mano. Las tintas correctas, lo más difícil es en la persona de piel madura. La persona de piel madura, justamente, si vos no tenés noción de piel, estás aprofundando y haces un tatuaje. Lo malo es que los colores van degradando, que es lo que yo siempre les cuento. Un negro pasa a ser un gris y de un gris pasa a ser un verde. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy delicado. ¿Y cómo es eso que le hiciste las cejas a Sofía, Sámolo? No, claro. Ya que somos cholulos, vamos a preguntar. Bueno, la verdad es que primero empecé atendiendo Teclari en Mendoza y empezó una revolución. Lleguían unas influenciadoras también muy conocidas de acá, gitanas. Ajá. Y ahí la gente empezó a ser masivo. Algo que a mí me da mucha risa en Mendoza es que es el boca a boca, como uno dice. Muy importante. No. Es tanto para bien como para mal. No, es que aparte es una técnica tan delicada y tan novedosa que despierta mucho las ganas de probarlo. Y miren qué loco, en Brasil yo llevaba tres años, tenía una clínica muy bien ubicada, mucho lujo, invertido y eran tres clientes por mes. O sea, era algo que uno invertía, 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 como todo emprendimiento. Yo doy cursos y les cuento a las chicas y todo el mundo dice, no, pero todos los días fuiste así. No, la verdad que no. En Brasil vengo de, no de un fracaso, pero la verdad es que era más difícil. Ajá. Y llegué a Mendoza y miren lo que es la vida y las costumbres. Al mendocino le gusta mucho lo natural. Ajá. La mendocina te dice, quiero hacerme algo, pero que no se me note. Claro. Y en Brasil me pasaba que la brasilera vivía en San Pablo, me decía, yo quiero algo que se me note. Claro. Y a mi percepción no me gusta. Sí, lo que son las culturas y las percepciones del capaje de belleza que tenemos en distintos lugares. A mi percepción no me gusta lo que se nota. Ajá. Entonces miren como en un lugar una cultura nos va muy de la mano y del otro es como muy distinto. En Mendoza fue eso. Después de hacerte a vos, Clari, Sofía Samo lo lo vio y... Ah, güey. Ay, Clarita. Sofía. Porfa, teloso. Te paso mi CB1. Ponchame esas cejas, Chicho. Cuando quieras salimos a tomar un café. Ponchame la nena. Te quiero. Bueno, amiga. No, pero ya las famosas como que te están contactando porque se quieren hacer las cejas con vos. Sí. Qué loco. En Buenos Aires están más copados con labios, pero Sofía, por ejemplo, se quería hacer sus cejas. Ajá. Edona era una persona, chicos, que para que se den una idea no se había hecho nunca en su vida nada. Y bueno, y era la primera vez, así que era un desafío terrible porque con Clari... Y nada, salió súper bien y la estuvo súper contenta. La dejó muy tranquila ver otros procedimientos y que el medio estuviera hablando también. Genial. Excelente. Bueno, nos hemos sacado todas las dudas. Sí. Creo que quedó clarísimo. Pero por supuesto la pueden buscar a Paula en sus redes sociales. Paula Beauty, así la encuentran, guión bajo oficial es tu cuenta. Perfecto, así pueden dejar cualquier preguntita, sacarse algunos miedos y temores también que Paula está ahí súper atenta contestando a todos sus mensajes. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un placer. Un placer para nosotros. Hermoso el programa y la energía. Gracias. Gracias. Nada, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.